Eso ¿Estás viendo a terminar eso? ¡Va a andar en mochila! ¡Eso! ¡Pero espérate que te va a pegar al final! ¡Eso, un toro! ¡Eso! ¡Ya tengo un toro! ¡A la noche de la mañana! ¡Y están llorando! ¡Toma las manos para comer ya! ¡Para preparar anchores! ¡Eso, el toro! ¡No llores tú! ¡Eso, la hace! ¡Mira, estás corriendo! ¡El mochila! ¡Eso, el mochila! ¡Eso, el mochila! ¡Eso, el toro! ¡Eso, el toro! ¡Un colazo! ¡Eso, el mochila! ¡Eso, el toro! ¡Suscríbete al canal!